hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a entre labores el día de hoy vamos a hacer estos hermosos ositos que sirven para ponérselos a un cintillo de bebé o sirven para ponerlo también en un zapatito miren le pueden poner también un lacito como este y miren qué hermoso se ve bueno quédese conmigo para que vean lo que vamos a necesitar para hacer este hermoso osito vamos a necesitar una tijera aguja de lanera yo estoy usando una aguja 2.25 este yo tengo para el lacito un hilo rosado tengo para la parte de la boquita un hilo beige o puede ser blanco y un hilo este medio marrón o marrón citó para hacer el osito en sí también necesitamos hilo negro para los ojos y para para hacerle la parte de la boquita quédese conmigo para que vean cómo es ok amigas vamos a hacer un aro mágico donde vamos a montar dentro del aro mágico dos cadenetas de esta forma una y dos y vamos a hacer 12 varetas contando las dos primeras cadenetas como una como una vareta entonces llevamos 2 3 4 y así hasta que lleguemos a 12 donde nos vamos a volver a ver terminé mis 12 varetas y ahora voy a alar mi punto que tengo aquí el hilo cortico y vamos a cerrar con punto deslizado de esta forma y vamos a hacer una y dos cadenetas y luego vamos a hacer dos varetas en cada punto que tenemos abajo para completar un total de 24 varetas y hacer el círculo de esta forma nos vemos al final de las 24 varetas bueno ya terminé las 24 varetas y vamos a cerrar acá con un punto deslizado de esta forma luego vamos a hacer una cadeneta y vamos a hacer dos puntos deslizados o puntos bajos de esta forma y luego vamos a tomar hilo para en el siguiente vamos a hacer cuatro varetas todas juntas en el mismo lugar así como lo están viendo 2 3 y 4 y 4 esta sería nuestra primera orejita enseguida después acá vamos a hacer punto deslizado y vamos a hacer uno con el que hicimos 2 3 y 4 puntos deslizados y en el siguiente vamos a tomar hilo y vamos a hacer nuevamente 4 varetas como hicimos anteriormente nos vemos al final de las 4 varetas de mi cuarta vareta y vamos a hacer nuevamente punto deslizado acá y nos vamos a ir a toda esta orilla toda esta orilla hasta llegar a donde empezamos con nuestros puntos deslizados en punto deslizado se le vamos a recorrer toda esta parte y nos vamos a ver aquí para ver cómo cerrar amigos recuerden se suscribirse y compartir con sus amigos estos vídeos entonces bueno nos vemos ahorita cuando terminemos todos los puntos deslizados ya terminando este es el último punto deslizado que vamos a hacer para unirnos con el otro que habíamos empezado y ahora vamos a hacer vamos a meter la aguja por este lado un poquito cerrado esto y vamos a hablar el punto de esta forma para hacer el nudo cortamos el hilo y lo pasamos de esta forma y hacemos el nudito bien cerrado este también háblenlo bien de manera que el círculo le quede bien chiquito y de esta forma tenemos la carita del osito ahora vamos a hacer la nariz y entonces les digo cómo sigue para hacer la naricita vamos a utilizar el color de hilo beige o blanco y vamos a hacer nuestro aro mágico vamos a montar dos cadenetas una y dos y vamos a hacer nueve varetas contando las dos cadenetas como la primera entonces llevaríamos 2 4 y nos vemos al final de las nuevas varetas al final de nuestras nueve varetas y vamos a dar las bien que se cierre bien el circulito y vamos a hacer un punto deslizado de manera de poder hacer nuestro círculo está muy duro ahorita muy pegado vamos a hacer nuestro punto deslizado de esta forma y vamos a cortar nuestro hilo y a mí me gusta hacer él el nudo por detrás para que no se desbarate entonces yo meto mi aguja de esta forma cojo el hilo lo saco por acá y aquí es donde paso el hilo para cerrar el punto y queda así de esta manera entonces una vez que tengamos esto utilizamos nuestro hilo negro para hacer la formita de la naricita como hice yo aquí verdad y entonces se lo vamos a pegar aquí de esta forma al osito y luego le vamos a hacer con el mismo hilo los dos ojitos para que se vea se le vea la carita entonces quédese conmigo para ver cómo se hace el lacito del hilo y todo bien chiquito vamos a hacer nuestro aro mágico vamos a montar dos cadenetas vamos a hacer dos varetas y 2 y vamos a hacer dos cadenetas nuevamente y la pasamos por aquí y hacemos un punto deslizado volvemos vamos a montar dos cadenetas y hacemos dos varetas nuevamente una y 2 y hacemos dos cadenetas las pasamos y de momento vamos a alar suficiente hilo vamos a hacer el hilo y vamos a alar nuestra fíjense cómo le voy dando la forma entonces con este hilo lo pasamos por detrás así bueno ya ustedes lo pasan como quieran y vamos a hacer para que sea el centro fíjense cómo se va quedando y le hacemos un rodito aquí atrás le pueden dar más vueltecitas o menos depende eso es el gusto de cada quien y de esta forma miren cómo nos quedó nuestro hermoso lacito para ponérselo aquí de lado a los sitios bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que hagan esta hermosa que les queda bellísima que les queda bellísima y ya saben déjenme sus comentarios suscríbanse y nos estamos viendo chao chau 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 Gracias.